Nunca seré fiel, sin darme a cambiar Yo haría mi vida, por dormir en tus brazos No digas que no, no soy un extraño No puedo volver, estoy tan cansado No soy el mejor, eso está muy claro No digas que no, estoy de tus manos No digas que no, estoy de tus manos